Muy buenos días, bienvenido a otro programa de Amigo Camionero. Hoy nos encontramos en la gran final de la Copa Track en San Paulo, Brasil. Gracias a la invitación de la empresa Robomac, representante exclusivo de los camiones Iveco en Paraguay. ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Célio Fernández, soy concesionario Iveco en Paraguay. Soy representante de la Rodomac en Paraguay, somos concesionario para el país todo. Tenemos cuatro empresas en Paraguay. Y hoy es la final de la Copa Track en Brasil. Y nos encontramos algunos clientes nuestros, clientes que compraron nuestros camiones durante el año. Fizemos una promoción, quien comprasse acima de un, dos, tres camiones. Y hoy nos encontramos 32 clientes para visitar a final de la Copa Track aquí en el Autónimo Interlagos, en San Paulo. Es una experiencia, está todo el mundo muy contento porque es algo inédito, una cantidad impresionante de gente. La marca Iveco es muy bien representada aquí. Los pilotos de la Iveco, tuvimos la oportunidad de visitar los boxers, conversar con los pilotos. Tenemos gente muy simpática, muy agradable y recibimos el apoyo de la fábrica aquí también. Toda la equipo de fábrica también está junto con nosotros. Trosemos hoy clientes que nos compraron más o menos, son todos frotistas. Dos camiones, tres camiones, 50 camiones. En total, los clientes que están aquí hoy, creo que deben haber vendido más de 60 camiones a estos clientes que hoy nos acompañan aquí en esta final de la Copa Track aquí en San Paulo. Muy buenos días, soy Daniel Music, trabajo en la empresa Trosiu. Fuimos invitados por la empresa Rodomac, acá a la Copa Track, la final en San Paulo. Actualmente en la empresa tenemos 16 camiones de la marca Iveco. De ahí el modo de venir a visitar acá en la Copa Track, en la parte de Rodomac. Ya le estamos muy agradecidos por la visita y a full acá en San Paulo. Acá en la Copa Track estamos teniendo más o menos impresionantes, 30 camiones que van a correr. La cantidad de gente es impresionante, todo muy lindo, espectacular. Saludos para Fernando Berichay, amigo camionero, a full acá de San Paulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Robomax. Hoy estamos acá en São Paulo, una hermosa tarde, donde trajimos a nuestros clientes, clientes que adquirieron los camiones IVECO. Realmente un ambiente espectacular, la final de la Copa Truck, la fórmula más importante de camiones Brasil. Un ambiente increíble acá. Mucha satisfacción en traernos a nuestros clientes, a nuestros invitados, juntamente con IVECO. En esa oportunidad trajimos a nuestros clientes de camiones IVECO. Hay clientes que compraron un camión, 10, 8, son clientes fieles nuestros, que están acá invitados por Robomax, con todo incluido. Un imenso espectáculo aquí en São Paulo y realmente muy gratificante para nosotros traernos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, mi nombre es William Costa. Soy el gerente de ventas de camiones para América Latina y responsable por el mercado de Paraguay. Gracias Fernando por la invitación, la charla. Yo quisiera agradecer y comentar que tenemos aquí en este evento de Copa Truck de Brasil en São Paulo, en el autódromo de Interagos. Fueron más de 28 clientes. Los clientes fueron ahí sorteados por la compra que hizo con Rodomax para vehículos IVECO. IVECO tiene crecido y desarrollado su rating en Brasil con crecimiento de market share y lo mismo está se pasando en Paraguay. Estamos muy contentos de recibir a todos los clientes de IVECO en este evento y esperamos tener más participaciones y así como la marca crecerá aún más y se estabilizará en el mercado paraguayo. ¡Hola gente! Estamos acá en Copa Truck Brasil en la final con todo equipo IVECO, equipo Rodomax. Yo soy Carlos Fraga, director de Postventas. Estamos acá brindando un año impresionante que tuvimos con clientes. Tuvimos el crecimiento de la marca IVECO en Paraguay. Continuamos con el crecimiento. Yo estuve la semana que pasó en Paraguay por la nueva ruta que estamos construyendo con Paraguay, Argentina y Chile. Estamos incrementando la postventa principalmente en la región de Concepción y arriba en Paraguay para que los clientes en Brasil puedan atravesar Paraguay, teniendo postventa, teniendo todo soporte que IVECO puede brindar a estos clientes. Un abrazo a todos nuestros clientes de Paraguay. Continuamos juntos. Un abrazo. Buenos días, Fernando. Me llamo Leonardo Arch, gerente de productos IVECO de Rodomax para toda la línea IVECO en Paraguay. Hoy estamos acá en Interlagos para asistir a la final de la Copa Truck. Trajimos 28 clientes que participaron y ganaron la promoción. Estamos súper felices, contentos, una experiencia inolvidable. Hola, Fernando. Buen día. Estamos acá en Interlagos. Coisa maravillosa. Estuve a través de la invitación de Rodomax, representando nuestra cooperativa en Nucro Pahití, de Santa Rosa, del mundo ahí, Paraguay. Es una experiencia que no sabe cómo comentar eso, de tan lindo que es eso. Y agradecer la invitación de Rodomax. Estamos acá en Interlagos. Algo maravilloso de la gente, la simplicidad de nuestros pilotos representando IVECO, un camión de mucha calidad y muy contento. La cantidad de gente que hay acá es incomparable. Algo que nunca yo pensaba que iba a participar de eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!